Buenos días, mi nombre es Rolando Arpi Pérez y soy ex alumno del técnico salesiano de la promoción 72. Un saludo muy respetuoso a todos los salesianos en el mundo, en el Ecuador y de manera especial en Cuenca. Somos ex alumnos Don Bosco. Somos jóvenes y adultos. Internacionalmente nos hemos reunido para trabajar en lineamiento de Don Bosco, en lineamiento de Mama Margarita. ¿Qué es eso? Tratar de ayudar a los más pobres, tratar de ayudar a los jóvenes que a lo mejor estén cogiendo caminos equivocados. Esa es nuestra virtud y ese es nuestro deber, seguir el ejemplo de Don Bosco. Por eso los jóvenes, que podemos hablar de jóvenes de 17 a 30 años, se dedican a apoyar en los oratorios, en los trabajos, en los laboratorios y los adultos con sus profesiones y experiencias pueden ayudar apoyando en todo lo que es los trabajos, dando ejemplo de trabajo para así encaminarnos en la fe de Dios. Los ex alumnos, a más de sus trabajos cotidianos, también nos sentimos comprometidos en la formación, en la escuela, en los trabajos, en los colegios, en las universidades, apoyando y dando ejemplo, tratando de que ese aprendizaje salesiano que hemos recibido durante nuestra vida, podamos nosotros transmitir a las nuevas generaciones. Es por eso que los jóvenes se han comprometido a seguir y a continuar apoyando, no solo en las organizaciones como oratorios, como escuelas, como colegios, sino también en la busca y en el rescate de los jóvenes de la calle, en la busca y en el rescate de las personas que a lo mejor estemos atravesando momentos difíciles. Es por eso que siempre nosotros, con el ejemplo de Don Bosco, con el ejemplo de Mama Margarita y con el apoyo de María Usilladora y Dios, tendremos que seguir luchando y comprometernos más para seguir devolviendo todo lo que hemos recibido de los salesianos en el mundo. Mama Margarita es un personaje no solo muy importante, no solo santo, sino que creo que de ella nació esta idea de formar a Don Bosco. Ella le formó a Don Bosco y Don Bosco prácticamente ha dado un ejemplo en todo el mundo. La labor que hacía Mama Margarita de cuidar a los niños, de cuidar a sus hijos, nosotros debemos seguir haciendo, cuidando no solo a nuestros hijos y en nuestras familias, sino a nuestros jóvenes, en los sectores donde estemos, en los colegios, en las escuelas, en los barrios, tratando de incrementar la fe, tratando de incrementar el respeto hacia Dios, tratando de incrementar el cariño hacia María Usilladora, porque solo así podemos seguir adelante. Con la fe en alto, yo creo que podemos llegar a ser solidarios como lo era Don Bosco. Y siendo solidarios, el mundo se va a unir y podemos seguir adelante. Yo quisiera agradecer de manera especial a todos los salesianos que han venido al Ecuador, porque han sembrado vida, han sembrado esperanza y no solo eso, han sembrado lo que es, pues, hombres capaces y mujeres capaces de hacer el bien por nuestro país. Gracias por ver el video.